Ya lo tengo decidido Que aunque existan mil motivos Jamás te dejaré Que aunque de celos me muera Cada vez que tú no llegas A ti no renunciaré Sé que es difícil tenerte Y reniego de mi suerte Cuando no te puedo ver Pero acepto lo que quieras darme Un día, un minuto, un instante Pero déjate querer Cuando quieras Y a la hora que puedas Ven, mi amor, que yo te esperaré Cuando puedas Y a la hora que quieras Pero no me quites tu amor Que yo no sé vivir sin él No sé vivir sin él Y no sé Sé que es difícil tenerte Y el reniego de mi suerte Cuando no te puedo ver Pero acepto lo que quieras darme Un día, un día, un minuto, un instante Pero déjate querer Pero déjate querer No sé vivir sin él Y no sé vivir sin él Y no sé